Largaron el premio The Best Holiday Sale a ser la delantera por dentro del 2 Jack Daniels le presenta lucha abierta el 10 Embajador Romano Cerca viene corriendo el 5 un divago en línea con el 7 or por Descontados los primeros metros de la prueba pasa a comandar el 10 Embajador Romano 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 2 Jack Daniels Tercero un cuerpo se viene arrimando el 5 un divago a medio cuerpo lo viene haciendo el 7 or por Gana terreno por el lado exterior de la pista el 6 India Araucano Después se viene desempeñando el 1 Under Spell y más abierto el 8 Tornado Day Frente a la señal indicativa de los 1000 metros en la vanguardia el 10 Embajador Romano Medio cuerpo de ventaja sobre el 6 India Araucano que abierto pasó a la segunda colocación Cerca por dentro quedó el 2 Jack Daniels Más abierto viene corriendo el 5 un divago estelaz en línea con el 7 or por por el lado exterior de la pista Viene avanzando el 8 Tornado Day por dentro quedó el 1 Under Spell Cierra la marcha el 4 el UD y los competidores están en la recta final Últimos 550 metros de carrera abriendo media cancha el puntero el 10 Embajador Romano Cuerpo de ventaja sobre el 6 India Araucano por dentro se manda el 2 Jack Daniels en línea con el 1 Under Spell Más abierto corre el 5 un divago en larga atropellada el 8 Tornado Day Descuentan los últimos 300 metros de carrera el 10 Embajador Romano mantiene la delantera Cuerpo de ventaja sobre el 6 India Araucano y el 1 Under Spell que por dentro carga y va rápidamente en busca de la posición del puntero Lo empareja y pasa a comandar Últimos 100 metros de carrera el 1 Under Spell va estirando ventaja sobre el 10 Embajador Romano Pocos metros se impone el 1 Under Spell Segundo el 10 Embajador Romano y cruzar en el disco